bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el friday night smackdown del 3 de junio del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal llegan de new day quienes vienen a jactarse de su victoria la semana pasada contra los picking brinders de wwe entonces llaman al ring al hombre que le cubrió la espalda drew mcntire quien le manda un gran saludo a biggie y dice que como biggie no podía estar él con mucho gusto lo cubrió y ahora él será llamado big d que en inglés tiene un significado nada pg es tan así que si digo su significado aquí youtube me cierra el canal y para empeorar las cosas les regalan una falda drew mcntire con el nombre big d escrito ahí luego drew mcntire lanza un reto para una lucha titular contra roman reigns en class of castor entonces llega shelmus y su escuadrón shelmus dice que la semana pasada no sabía que drew mcntire iba a aparecer por lo que el nuevo día ganó por esa sorpresa sin embargo bush se desespera y ataca drew mcntire y al nuevo día pero la ventaja numérica se hizo evidente así que sacaron a bush del ring brawley brutus versus new day y drew mcntire ya shelmus y sus muchachos tienen nombre oficial se llaman los brawley brutus en español los brutos peleadores o algo así pero yo le seguiré llamando los picking bridles de wwe esta lucha de trío es una revancha del may event de la semana pasada la lucha estuvo buena donde tuvimos caos durante todo el combate haciendo de este combate uno entretenido pero repetitivo el new day y drew mcntire mantuvieron la mayor parte del control del combate pero a pesar de eso no lograron hacerse con la victoria ya que busch logró darle la victoria a su equipo luego descubrir a xavier woods max dupree llega a la oficina de adam peorce este le dice que ya encontró su primer modelo para su grupo y lo va a presentar la próxima semana así que tendremos que esperar una semana para saber quién será el primer miembro del grupo de modelos estoy entregado pero interesado humberto carrillo versus jim del mahal humberto inició dominando sin embargo esto no le duró mucho ya que jim del mahal logró darle la vuelta al combate no obstante shanky comenzó a bailar fuera del ring pero qué coño está haciendo esto distrajo a jim del mahal lo que quiso aprovechar humberto carrillo para aplicarle una navajita pero hasta el árbitro se distrajo con los pasos de baile de shanky así que jim del mahal aprovechó para aplicarle una navajita humberto y se llevó la victoria en un corto combate pero lo mejor pasó luego del combate ya que shanky se puso a bailar y para ponerse aún mejor samantha irving lo acompañó en el baile ahora tenemos un combate de seis mujeres que buscaban ser la próxima retadora al campeonato femenino de smackdown aquí tenemos a raquel rodríguez a justy blackheart así a lee a shayna basler a natalia y a liya pero esta última justy blackheart la dejó encerrada en el vestuario pero cuando iba a iniciar la lucha ali ya logró salir así que rápidamente atacó ferozmente a justy blackheart en este combate la más dominante y con mucha diferencia fue raquel rodríguez esta demostró la fuerza descomunal que tiene por lo que sobresalió por encima de las demás pero a pesar de eso la que terminó llevándose la victoria y se va a enfrentar a ronda rosie fue natalia en otra circunstancia me hubiese disgustado pero sé que será una retadora de transición así que no me molesta además natalia y ronda rosie tienen historia aunque ya la utilizaron en el pasado ahora vemos una ambulancia llegar y de ella sale mac amuse y este está renovado ha dejado atrás su personaje de comedia y por lo visto mac amuse está bastante over con el público este dice que ya se acabaron los chistes malos y que está enfocado por eso llama al hombre que lo lesionó hace tres semanas happy corbin happy corbin hace acto de presencia y dice que mac amuse por más que se cambia la vestimenta seguirá siendo un segundón pero mac amuse quiere pelear con happy corbin ahora mismo sin embargo corbin rechaza el reto que gallina pero llega a dan peor quien hace oficial el combate ahora mismo mac amuse versus happy corbin en sí esto no fue un combate ya que mac amuse no quería luchar sino destruir a happy corbin y así lo hizo por lo que rápidamente tomó una silla y golpeó a happy corbin terminando el combate vía descalificación pero mac amuse no se conformó con eso y quería seguir masacrando a happy corbin pero el equipo de seguridad impidió que mac amuse le rompiera el cuello a happy corbin los usos versus riddle y chisuke nakamura llegamos al y me lleven de este show con la lucha por los campeonatos unificados en parejas de wwe el combate lo iniciaron dominando riddle y chisuke nakamura estos estaban arrasando pero debido a que chisuke nakamura chocó con la escalera metálica y luego los usos atacaron su pierna nakamura tuvo que ser sacado del combate dejando a riddle solo contra los usos y esto dejó en desventaja riddle lo que aprovecharon los usos sin embargo riddle demostró su gran calidad y comenzó a detener a los usos el solo y parecía que iba a llevarse la victoria sin embargo sonó la música de roman reigns lo que distrajo a riddle esto lo aprovecharon los usos para darse el relevo sin que riddle se diera cuenta y tras riddle aplicarle un super rko a jay uso jimmy uso aprovechó para aplicarle un uso splash y retener los campeonatos después de la lucha nos enteramos que sammy zen fue el que puso la música de roman reigns eso enojó a riddle así que atacó a sammy zen pero los usos ayudaron a sammy zen hasta que todos fueron separados y de esta manera concluyó el show ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas el inicio del show fue un inicio desabrido realmente esa promo de new day y drew mckentire como que le faltó sazón además el mini brawl con botch fue innecesario tampoco me gustó el combate de humberto carrillo versus jim del mahal realmente fue una pérdida de tiempo y que sólo sirvió para rellenar el show lo único bueno fue el baile de shanky ahora hablemos de lo bueno como ya lo dije el baile de shanky dios mío puedo ver a shanky bailar las dos horas que dura smackdown sin aburrirme como lo dije en twitter que por cierto síganme en twitter shanky está haciendo de lo mejor que tiene ww actualmente también me gustó el mac amuse versus happy corbin la lucha en sí no fue buena sino el segmento esta historia ha tenido un desarrollo increíble y está haciendo de lo mejor que tiene smackdown mi puntuación para este smackdown es un 3.5 fue un show flojo pero por lo menos ya estamos viendo rivalidades que van a avanzar pero la ausencia de roman reigns es un gran vacío tanto en road como smackdown literalmente wwe no tiene campeón mundial y tampoco ricochet como campeón intercontinental está aportando mucho en este show smackdown está haciendo un show vacío por eso en hell in a cell sólo hay un combate de smackdown estos son los comentarios que se ganaron su saludo julio chue edu gts wwe marcelino hurtado sebastián bustamante mario ávila cristian alfa arrazola veamos wrestling y manuel vargas y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale like al vídeo y dejar tu comentario bueno nos vemos en la próxima